En este momento la bolsa de valores de Colombia está siendo destruida y no importa si no eres de Colombia porque lo que intentaremos hacer a través de este vídeo es explicar cómo las políticas económicas a través de los policy makers pueden conducir a cualquier país, no solamente a Colombia, hacia la decadencia económica o hacia la prosperidad. Este vídeo será muy pero muy interesante porque será una oportunidad espectacular, esto que ahora mismo está ocurriendo en Colombia es una oportunidad espectacular para comprender la fuerte correlación que existe entre la macroeconomía y los mercados financieros. Así que comenzamos. Antes de comenzar recuerda apoyar nuestro contenido, dándole un buen me gusta si este tipo de vídeos son de valor para ti de compartirlo a través de tus redes sociales o de suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. A lo largo de este vídeo vamos a mencionar muchísimos conceptos que tienen que ver con la macroeconomía y con las políticas económicas como la política fiscal o la política monetaria. Pero si tienes alguna pregunta sobre algo que no te ha quedado lo suficientemente claro por favor déjalo en los comentarios, estaré atento a responderlos o escríbenos utilizando el link que encontrarás justo en este vídeo y que también dejaremos en los comentarios. Como lo dije al principio, la bolsa de valores de Colombia ahora mismo parece que estuviera en medio de una guerra y lo digo porque ahora mismo se está viendo correr la sangre. Muchos de los valores principales, las acciones de mayor calidad o las acciones de mayor liquidez que son representativas de algunas de las empresas más grandes del país se encuentran ahora mismo cotizando a niveles de mínimos históricos incluso cotizando a los niveles de pandemia de marzo del año 2020. Por lo tanto, lo que ahora mismo se puede observar en el mercado de capitales colombiano es una verdadera sangría, es una masacre que podría representar una oportunidad o por el contrario podría representar una trampa de valor un lugar en el que nuestro capital podría quedar atrapado durante años o incluso décadas o incluso representar un sitio en el cual las inversiones se podrían perder para siempre y eso es lo que intentaremos explicar a continuación, así que presta muchísima atención. El siguiente vídeo se apoyará en los datos para explicar conceptos que suelen ser complejos y que tienen que ver con la macroeconomía pero también con los mercados financieros. Mi sugerencia es que intentemos observar este contenido abriendo nuestra mente y sin tener en cuenta cualquier tipo de prevención que podamos tener desde el punto de vista político o desde el punto de vista de nuestras preferencias políticas. Sencillamente apoyémonos en los datos para intentar observar la interrelación o la correlación que puede existir entre la macroeconomía, las decisiones de política económica y los mercados financieros. Y cómo esta combinación de factores puede perjudicar la situación económica de las empresas y de los particulares. Como lo dije al principio, ahora mismo la Bolsa de Valores de Colombia se encuentra en medio de una masacre. Muchas de las empresas más importantes de este país se encuentran cotizando a niveles de mínimos históricos, niveles de precios no vistos desde la peor parte de la pandemia ocurrida en marzo del año 2020. Las compañías más sólidas desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista financiero y las compañías más líquidas, las que más volumen de negociación tienen en la Bolsa de Valores de Colombia, ahora mismo en términos de precios y en términos de capitalización bursátil parecen no tener piso y la sangría podría continuar. Y para que echemos un vistazo a lo que ahora mismo está ocurriendo con dos de las variables más importantes para los mercados financieros en Colombia, quiero que observemos primero el índice Colcap, que es el índice bursátil más importante de este país. Observen cómo desde las elecciones presidenciales el índice Colcap no ha hecho sino caer de precio, llegando a caer desde niveles superiores a los 1.600 puntos hasta los actuales 1.216 puntos. Otro indicador o otro activo que nos puede dar un panorama, que nos puede ofrecer un vistazo acerca de lo que ahora mismo está ocurriendo en los mercados de capitales, es la cotización entre el dólar y el peso colombiano. Es decir, este gráfico me representa a cuántos pesos colombianos equivale un dólar de los Estados Unidos. Observen que desde la elección del nuevo presidente de Colombia el tipo de cambio se ha disparado. A continuación tuvimos un breve descanso, una caída, es decir, una revalorización del peso para a continuación volver a iniciar esta fuerte devaluación. Es una tendencia claramente alcista. ¿Qué es lo que ahora mismo está ocurriendo con el peso colombiano? Sencillamente se está devaluando. Y hay una imagen de las que quiero compartir con ustedes que explica muy bien la caída actual del mercado local y es la salida de flujos de capitales. Salidas de esta magnitud no se han observado durante los últimos 22 años. Lo que están haciendo los inversionistas locales es vender activos denominados en pesos, comprar dólares y sacarlos del país. A esto se le conoce como efecto flight to quality o vuelo hacia la calidad. El mercado está en pánico porque si muchas de las cuestiones que acabo de comentar se materializan, entonces los fundamentales de la economía colombiana se debilitarían de manera inexorable. Entonces los precios de los activos todavía no habrían encontrado piso. Son muchas las razones por las que una moneda o la divisa de cualquier país se puede devaluar, en este caso frente al dólar de los Estados Unidos. Estas razones pueden ser externas, eso lo explicaremos más adelante en este mismo video, o puede deberse a razones internas. Algunas de las razones internas pueden ser, por ejemplo, la venta de divisa local, la venta de pesos colombianos, para comprar dólares y sacarlos al exterior. La compra de dólares ocurre generalmente cuando la percepción de riesgo local, la percepción del riesgo país, va en aumento. Se entiende que es probable que ocurra una mega devaluación en el peso, y también se podría llegar a la conclusión de que podría ocurrir una hiperinflación en el futuro. Y lo que hacen los agentes es algo que se denomina como flight to quality o vuelo hacia la calidad. Vendo activos de riesgo y compro activos considerados refugio. El dólar estadounidense es considerado como un activo refugio porque el dólar en sí mismo es un activo financiero. Entonces salen dólares del país. Y la otra cuestión es que debido a este aumento en la percepción de riesgo, pueden llegar menos dólares producto de inversión extranjera directa, lo que estaría mostrando un menor apetito por invertir en Colombia. Entonces es una situación en la que salen muchos dólares y entran pocos dólares, y por eso el peso colombiano se devalúa. Comentamos anteriormente que existen factores internos y factores externos, que ahora mismo podrían explicar la actual caída profunda en los mercados financieros de Colombia, pero también la fuerte devaluación de la divisa local. Dentro de los factores internos podríamos mencionar como driver principal la actual reforma tributaria que el nuevo gobierno está intentando impulsar en el Congreso de la República. En este sentido, existen algunos cálculos como este realizado por la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales de Colombia. Unos cálculos a través de los cuales se simula cuál sería la tarifa efectiva de tributación para el año 2023, desde el punto de vista de la reforma tributaria que está en proceso, y aquí observemos algunos ejemplos. Esto está dividido por sectores de la economía. Por ejemplo, para empresas del sector de la minería e hidrocarburos. La tarifa efectiva de tributación subiría del 53% al 87%. Para el sector servicios, la tarifa subiría del 60% al 63%. Comercio, 58% al 63%. Industria manufacturera, de casi el 57% al 62%. Para el sector de la construcción, de casi el 58% al 60,2%. Para el sector financiero, la tarifa efectiva subiría del 53,4% al 59%. Y para el sector transporte y almacenamiento y comunicaciones, pasaría del 49% al 54%. Pero es que, de hecho, esta simulación calculada por la Asociación Nacional de Industriales de Colombia parece muy conservadora frente a otras simulaciones que recientemente se han dado a conocer. Por ejemplo, la de este simposio económico realizado por el Banco de Vivienda, en la cual este consultor y asesor en temas tributarios calcula que la tasa efectiva, según la propuesta de la reforma tributaria, tal y como está, iría desde niveles del 61,34% e incluso llegar hasta niveles del 90%. Yo aquí lo que digo es lo siguiente. Pongámonos en los zapatos de un emprendedor o de un empresario y pensemos, si de cada 100 dólares facturados yo le tengo que entregar al gobierno bien impuestos 60 dólares, 70 dólares, 80 dólares o 90 dólares. Pensemos, esto no sería confiscatorio, pero pensemos un poco más. No sería tal vez que para muchísimos empresarios seguir emprendiendo, seguir generando negocios, llevando a cabo proyectos, no será que para muchos de ellos ya no será rentable continuar con sus negocios o con sus actividades productivas y que por lo tanto la reforma tributaria, tal y como está propuesta, es confiscatoria y además destruye riqueza, destruye empleos y por lo tanto podría conducir a muchas personas a la pobreza. Cuando se le aumentan los impuestos a las empresas, no es que las empresas las vayan a pagar. Las empresas pueden decidir sencillamente trasladar ese aumento en los costos bien puestos al precio, por lo cual el consumidor final los tendría que pagar. O podría decidir reducir su actividad económica en el país. A esto se le denomina deslocalización e irse hacia sitios donde producir lo mismo cueste muchísimo menos, por lo menos desde el punto de vista impositivo. El segundo factor interno que quiero comentar y que probablemente explica en gran medida la actual devaluación del peso colombiano es la estrategia del nuevo gobierno en términos de la política energética y minera. Creo que muchos de ustedes saben que el gobierno conducido por Gustavo Petro tiene la firme intención de propiciar en Colombia una transición energética desde el petróleo, el gas y el carbón hacia energías consideradas más limpias y renovables como la energía eólica y la energía solar. Pero el hecho es que gran parte de esta estrategia pasa por paralizar completamente nuevos proyectos de exploración. Pero esto tiene consecuencias muy prácticas especialmente para el sector minero. El gráfico que ustedes están viendo en este momento es con cálculos de FEDESARROYO. FEDESARROYO es uno de los mayores centros de pensamiento económico en Colombia con datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Esto es una agencia estatal. Los cálculos de FEDESARROYO indican que la nueva estrategia del gobierno conduciría a Colombia de producir 767 mil barriles diarios hasta 194 mil barriles diarios. Y por el contrario, si Colombia sigue atrayendo inversión extranjera directa para la búsqueda de nuevos pozos petroleros, la producción se sostendría sobre los 800 mil barriles diarios. Esto tiene consecuencias muy importantes. La primera de ellas, si paralizo completamente nuevos proyectos de exploración petrolera, pues lógicamente según estos cálculos estamos poniendo una fecha de caducidad a las inversiones, a los proyectos y a las empresas que tienen que ver con el sector petrolero. Por ejemplo, fecha de caducidad para ecopetrol. Es que además hay otra consecuencia y es que ya no se atraerá, por razones lógicas, ya no se atraerán nuevos dólares para el sector minero. Son muchísimos dólares y la falta de estos dólares impulsará todavía más el tipo de cambio hacia arriba, es decir, habrá todavía más devaluación. Pero es que a medida que Colombia produzca menos petróleo, lógicamente exportará menos petróleo. y por lo tanto los dólares provenientes de las exportaciones petroleras irán a la baja igual que la producción, por lo tanto más devaluación. Las consecuencias prácticas para la gente en Colombia es que el precio de la gasolina indiscutiblemente se disparará. Observen que aquí existe algo muy importante y es la dirección de los flujos de dólares. Al principio del video comentábamos que un aumento en la percepción de riesgo propicia que agentes de la economía local pero que también inversionistas extranjeros vendan sus activos denominados en pesos colombianos, los ventan y compren dólares y esos dólares los sacan del país porque aumenta la percepción de riesgo y esto se le denomina flight to quality, esa versión al riesgo. Pero es que además dada la estrategia que se quiere implementar en el sector minero y energético, además de que salen los dólares se reducirá la cantidad de dólares que entran en la economía primero para inversión extranjera directa y también se reducirá la cantidad de dólares que entran producto de las exportaciones petroleras. Lógicamente por simple cuestión de oferta y demanda el tipo de cambio matemáticamente solamente puede ir hacia arriba. Estos cálculos son de FEDESARROYO y la fuente es Bloomberg. FEDESARROYO lo que calcula es la TRM que es la tasa representativa del mercado sin exploración petrolera, es decir, sin los dólares que genera la actividad petrolera. Para FEDESARROYO sin exploración petrolera el tipo de cambio irá incluso hasta los 7.500 dólares para el año 2030. Con la actual estrategia de exploración petrolera el tipo de cambio debería tender a caer hasta niveles cercanos a los 3.500 pesos por dólar. Es exactamente lo que acabamos de comentar. Por simples matemáticas, a medida que aumenta la percepción de riesgo y a medida que la reforma tributaria desincentiva el emprendimiento, el ahorro, la inversión y la realización de proyectos empresariales, a medida que esto se materializa y el dinero sale del país, se combina con una menor entrada de flujos de capitales, lo cual presiona el tipo de cambio hacia arriba. Desde mi punto de vista, incluso el desarrollo se queda muy corto porque para mí, a medida que las condiciones fundamentales y macroeconómicas de Colombia se vayan debilitando, la percepción de riesgo irá tomando velocidad. El tipo de cambio se disparará y para mí en el año 2030 no creo que estemos sobre los $7,500 sino que incluso desde mi punto de vista de desarrollo con estos cálculos se queda corto. Ellos esperan que para el año 2030 el tipo de cambio se ubique sobre los $7,500 creo que este es un nivel muy bajo en relación al riesgo o a la percepción de riesgo que se podría asumir en un país como Colombia que podría haber durante los próximos años sus condiciones fundamentales y macroeconómicas sensiblemente deterioradas. Recordemos siempre que el precio de los activos irá en la dirección de los fundamentales y a medida que las principales métricas macroeconómicas de Colombia vayan en una senda de deterioro una senda de deterioro condicionada por un sector minero que se marchita dólares que no entran y cuentas fiscales que no cuadran esto además combinado con una debilidad estructural de los emprendedores y de los empresarios para generar empleo y para producir riqueza esto llevará a Colombia probablemente hacia una recesión o incluso hacia una depresión las calificadoras de riesgo comenzarán a reducir la calificación del crédito de Colombia los tipos de interés se dispararán y la recesión se profundizará lo cual a su vez retroalimentará la salida de capitales poniendo más presión al tipo de cambio creo que 7.500 pesos por dólar es un tipo de cambio muy pequeño desde mi punto de vista con la velocidad que podría tomar esto podríamos incluso hablar de 100.000 pesos por dólar hemos hablado de los principales factores internos que podrían determinar la actual tendencia del mercado de capitales ahora mismo y del tipo de cambio pero no podríamos pasar por alto los factores externos este gráfico que ustedes están observando ahora mismo es el índice del dólar denominado DXY lo que estamos viendo es una tendencia claramente alcista es decir el dólar se está fortaleciendo frente a las principales monedas esto tiene razones evidentes la primera de ellas es la subida en los tipos de interés en los Estados Unidos los Estados Unidos como economía sigue siendo la principal potencia mundial y como tal se considera que invertir allí es como invertir en un activo refugio principalmente si estamos hablando de bonos emitidos por el gobierno pero es que incluso comprar dólares el dólar en sí mismo es considerado un activo refugio el hecho es que a medida que aumentan los tipos de interés en los Estados Unidos este factor fundamental de ser considerado el dólar un activo refugio pero es que además compras dólares e inviertes en los Estados Unidos a plazo o en títulos de renta fija a medida que aumentan los tipos aumenta el rendimiento de tu inversión en dólares a tasa fija lo que ocurre es que la dirección de los flujos de capital a escala global fluyen desde el resto del mundo hacia los Estados Unidos a medida que suben los tipos de interés el dinero fluye hacia los Estados Unidos Colombia no escapa a esta realidad pero aquí hay que ser muy pragmáticos existen cuestiones que los países no pueden controlar pero existen factores que son los internos que los países sí pueden controlar ni Colombia ni ningún otro país puede controlar que los flujos de capitales prefieran ser invertidos en los Estados Unidos que en Colombia cuando los inversionistas los emprendedores o los empresarios hacen sus cálculos de relación riesgo-beneficio es que lógicamente los flujos de capitales desde Colombia y hacia los Estados Unidos se incrementarán a medida que la percepción de riesgo de Colombia aumenta y esta percepción de riesgo aumenta a medida que se van conociendo detalles de la estrategia macroeconómica del país se dejará de buscar petróleo por lo tanto no llegarán nuevos dólares por lo tanto el banco central se irá quedando sin reservas en divisas extranjeras por lo tanto a medida que los precios vayan subiendo porque el tipo de cambio va subiendo se generará inflación por lo tanto la moneda local que es el peso colombiano irá perdiendo capacidad de compra por lo tanto hay un riesgo sistémico por lo tanto existen los incentivos para cambiar pesos por dólares y llevármelos por lo tanto esto aumenta las presiones sobre el tipo de cambio y por lo tanto a medida que el tipo de cambio se dispara aumentan las probabilidades ya que estamos hablando de un gobierno de izquierda radical aumentan las probabilidades de que ocurra un control de capitales o un control de cambios que no es otra cosa que evitar que los agentes de la economía se lleven su dinero hacia el exterior para protegerlo momento en el cual todo el mundo quedará atrapado como en una ratonera existen cuestiones internas y existen cuestiones externas el hecho es que esta combinación de factores podría ser el escenario perfecto para una catástrofe económica lo que yo le digo a todo el mundo es si ustedes creen que este tipo de situaciones que el tipo de cambio puede seguir disparándose producto de la política de la estrategia macroeconómica que podría ser fallida si creen que esto va a ocurrir y que los activos denominados en pesos se van a desvalorizar todavía más la sugerencia la sugerencia que yo le hago a todo el mundo es compra dólares invierte en dólares saca parte de tu patrimonio al exterior no te quedes mirando de hecho nosotros hemos producido el taller de inversión en dólares en el cual explicamos distintas estrategias para proteger nuestro patrimonio a través de la compra y de la inversión en dólares aquí debajo les dejo un link con los detalles amigos hemos llegado al final si este video les ha gustado por favor déjanos un gran me gusta compartirlo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho déjanos en los comentarios qué tal te ha parecido qué piensas qué opinas qué es lo que puede ocurrir y pues nada nos vemos en un próximo video hasta pronto